Aquí vinimos a subirlo por los del sombrero, queriendo ser los primeros por acá De los rancheritos que tenemos para ustedes, con mucho gusto, compa Agustín Claro que sí, por el Redondo Records, Corrido Beat, leyendas del pueblo Y dice más o menos, no me hagas menos chiquititita Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Por el que tú llevas, dentro del alma, mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades, o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón No me hagas menos, no te me vayas No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón Yo, yo, yo Yo ¡Gracias por ver!